¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar Minit, un nuevo título indie publicado por Devolver Digital. Vamos a hacer una nueva partida y desarrollado por cuatro desarrolladores indies. Muy bien, como verán, todo un estilo muy retro, muy básico, en blanco y negro, pero no se dejen desilusionar por esto, todo lo contrario, deberían estar más que interesados. Porque esto solo puede significar una cosa, y es original, eso, exactamente. Es un juego muy original, que ya di vuelta una vez y que ahora estoy jugando otra vez para mostrarles un poco. A partir de que agarre esa espada le va a pasar algo al pobre protagonista y vamos a ver qué es. Bueno, ahora puedo atacar. Como habrán visto, arriba a la izquierda empezó una cuenta regresiva, porque el pobrecillo agarra la espada y cae en una maldición que lo mata cada un minuto. Pero el tipo respaunea en la cabaña principal donde acabamos de aparecer, entonces lo que tenemos que hacer es resolver el juego sabiendo que cada un minuto nos morimos. Lo cual nos tiene todo el tiempo corriendo al otro, tratando de descubrir esto, por ejemplo, me costó encontrarlo la primera vez que lo jugué, ahora ya la encontré de una. La regadera nos va a servir bastante, pero es bueno saber dónde está. Me llevo la espada, entonces me quedan 15 segundos y ya al horno. Pero bueno, la idea es que aproveches el minuto al máximo para recorrer alrededor todo lo que pasa. Ahora no vale la pena. Igual con un botón podemos adaptarnos a propósito para no estar esperando a la cuenta regresiva que llegue a cero. Muy bien, se acaba el tiempo y apareció otra vez acá. Vamos de nuevo. Bueno, pero obviamente sería muy frustrante si no fuera por el detalle de que las cosas que encontrás, descubrís, son acumulables. Por más que mueras, no es que empiezas de cero totalmente. ¿Qué mirás? ¿Vos qué mirás? Gil. Entonces, vamos a ver qué por acá. Un barco. Bien, esto nos va a servir después. Un faro. Cerrado. Ahora, habla más rápido, dale. Estoy apurado. Me gusta escuchar el mar. Me comió todo el tiempo este hijo de puta. A veces salió a los barcos. Bueno, en fin. Para el tesoro. Ay, no. Hablas, dale, dale. ¿Qué? ¿El tesoro qué? Evita a los tiburones. Dale. Y bueno. Perdí el segundo minuto. Vamos, vamos. A ver qué hay acá arriba. El juego fue publicado el 3 de abril. Está disponible para PC, Playstation 4 y Xbox One. No tengo nada que hacer acá. Ojo, está muy oscuro. Acá necesito una linterna, así que no puedo ir por acá todavía. Pero ya entendieron más o menos la dinámica del juego. Y es bastante adictivo, porque ese minuto es de correr todo el tiempo. No podés frenar a pensar. Y cada vez que descubrís algo nuevo, es como que te entusiasma mucho más aún. Si alguien se cubre a esos 5 cangrejos. 5, acá hay 3. Bien. Chau. Bueno, había una llave ahí. Quiero agarrarla. Este tipo de tierra firme me encanta. Bueno, te felicito. A pesar de que ya lo había ganado una vez, no me acuerdo bien qué había que hacer. Hace como bastante que lo pasé. Y apreté círculo y me suicidé sin querer. Acá están los otros. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a matar a los 5 cangrejos y a hablarle rápido. Al dueño del bar. Ahí ya. Ah bueno. Yo me recibí de pelotudo. Dale, nene, metele. Se imaginan que pasa esto en la vida real. Cada un minuto volvés al baño. Al baño. Qué agarrón. Ahí están con los 5. Y me regaló un café. Uff. Justo que tenía unas ganas. Café con medialunas. Toma café gratis para que empujes cajas. Bien. Ahora podemos empujar las cajas. Y esto me gusta porque me acuerdo que acá había un par. Ahora puedo empujar la caja. Exacto. Y ahora tengo la llave del faro. Muy bien. Todo empieza a marchar. No voy a llegar. Así que me suicidio. Chao. Volvimos acá. Vamos al faro. Rápido. Es como una búsqueda del tesoro que se va poniendo cada vez más compleja. Porque después el escenario es más grande. Los puzzles son más difíciles también. Hay más secretos bien ocultos. Y después tenés una nueva partida que es mucho más jodida que la aventura principal. Vamos a ver qué había acá arriba del faro. Linterna. ¿Les suena a dónde la podríamos utilizar? Me suicido. Ahora que tenemos la linterna. Vamos a ir a la cueva esta que está oscura. Go, go, go. Bien. Ahora podemos ver. Mirá esa serpiente. La música. Algo que no dije. Está muy copada. Curiosamente nombro a la música y me la pagan acá. Parece una joda. Bien. Salimos del otro lado. Y primer boss del juego. Si se le puede llamar así. Bueno. Ahí va. Corazón encontrado. Bien. Sigamos. 10 segundos. Y no me dio el tiempo. Me parece que... Por acá había una nueva cabaña. Ahí está. Mirá. No, llegué por tres pasos. Pero qué pasa. Cuando llegas a una nueva cabaña es un nuevo punto de respawneo. Porque obviamente la aventura no avanzaría si siempre tuviéramos que salir del mismo punto inicial. Sería un tremendo embole. Ah, y acá hay otra caja para empujar. ¿Qué había acá? Un lago. Que no puedo cruzar. Este tipo que me dice que abrir el puente sí me ocupo de los forros esos. Pero necesito algo para tirarles que no tengo. Así que me suicidó. Vamos a ir a la otra cabaña. Y vamos a cerrar el video ahí si les parece bien. Esto ha sido un poquito de Minit. Un juego indie muy recomendable. Si querés algo original. La aventura principal se puede resolver muy rápido. Entre dos o tres horas. Depende de cuánto te traes. Pero después vas a desbloquear la nueva partida. Que ahí es donde empieza la verdad. El quilombo es impresionante. Es bastante jodido. Nueva casa seleccionada. Es decir que ahora me muero. Y aparecemos acá. Muy bien. Les dejo a ustedes que descubran cómo seguir esta aventura. Muchas gracias y hasta el próximo gameplay.